Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al dibujante. Si quieres dibujar este dragón, no te pierdas este video. Vas a tomar tu lápiz y dibujas un círculo en tu hoja de papel en la parte superior. Va a ser un círculo pequeño para dibujar el rostro. Dibujas como una línea en diagonal y un círculo más pequeño al final de esta línea. Esto nos va a permitir darle forma al rostro. Son figuras geométricas básicas que usamos como guía para nuestro boceto, así que dibuja suavemente con el lápiz. Como te das cuenta, vamos a hacer la nariz y dibujar el hocico del dragón, que básicamente va a ser un poco arrugado ya que se trata de un reptil. Dibujamos una fosa nasal y vamos a dibujar un ojo solamente ya que la posición del dragón es como en tres cuartos. Ya que va a ser un dragón pequeño, es decir, un dragón muy joven, el ojo va a ser muy grande. Entonces, entre más grande lo dibujes, más tierno o más joven se va a ver tu dragón. Esto lo puedes hacer como tú quieras. Yo estoy haciendo las orejas muy muy puntiagudas, como si fueran cuernos. Y voy a dibujar unos cuantos triángulos alrededor de este. Dibujo unos pequeños cuernos que salen por su frente y básicamente hemos terminado el boceto del rostro. Ahora sigue la parte más fácil que es dibujar el cuerpo. Esto lo puedes hacer como tú quieras. Yo voy a empezar con dibujar el cuello y darle forma al torso. Entonces dibujo como una gran S. Y como te das cuenta, trato de mantener simetría y proporción en el dibujo. Voy a dibujar primero la pata derecha, la cual se va a ver más. Y en la parte inferior de esta vamos a hacer los dedos que van a tener unas uñas muy puntiagudas. Voy a dibujar tres dedos principales por pata. Y por detrás de esta sale la pata izquierda del dragón. Que llega prácticamente al mismo nivel de la pata que habíamos dibujado anteriormente, sino que por perspectiva va a ser un poco más pequeña. Ahora trazo desde el hombro el inicio de las alas. Y simplemente configuración métricas básicas como este óvalo que estoy dibujando. Voy a darle forma a lo que sería la pata trasera. Ahora vamos a dibujar las alas. Ya que hemos terminado el cuerpo, nos falta darle el toque característico de los dragones, que son sus alas. Así que voy a hacer unas alas delgadas, pero muy muy grandes. Tú puedes hacerlas como tú quieras. Y mándame tu dibujo por Instagram o por Facebook para ver tu trabajo y compartirlo en las redes sociales. Ya casi hemos terminado el dibujo, vamos a dibujar la otra ala que sale por detrás del dragón. Y no olvides dibujar la cola. La puedes hacer tan larga como tú quieras. Ahora voy a dibujar rápidamente las escamas, básicamente son círculos. Y cuando estés feliz con el resultado de tu dibujo, puedes proceder a ponerle tinta. Tomar un bolígrafo y reteñir todo el lápiz. Esto le da un toque profesional a tu dibujo. Y cuando termines, usas un borrador para eliminar todo el lápiz. Ahora, quiero darle sombra y para eso voy a usar un carboncillo. Tú puedes usar un lápiz y definir todas las sombras como lo hemos hecho en todos los dibujos de nuestro canal. Esto lo dejo a tu libertad. Incluso puedes usar colores, color rojo, verde, azul, como tú quieras. Yo uso esta técnica de carboncillo y difumino ya que me encanta. Y como te das cuenta, fácilmente le damos un resultado sensacional a nuestro dibujo. Y finalmente, hemos terminado de dibujar a este dragón. Espero te haya gustado mucho este video tutorial del dibujante. Recuerda suscribirte si no te has suscrito. Activa la campanita para que recibas las notificaciones y seas la primera persona en ver mis videos. Déjame en los comentarios qué otros videos quieres que haga para que tú aprendas nuevos dibujos. Y envíame por las redes sociales, por Facebook o por Instagram tus trabajos para que yo los pueda compartir también. Espero te hayas divertido mucho y espero verte en otro próximo video tutorial del dibujante.